Tenemos comandante allí, en el Air Force One, seguimos aquí, después de las motos y el fórmula y de la grúa comandante nos vamos a comer. El coche, el Álvaro es mi coche. ¿Aparcamos aquí detrás todos? Se están metiendo todos aquí así, a ver si me pego bien, cogemos sombrita aquí. ¿Como tú sales bien ahí? Sí, creo que no sé si de aquí es normal, eh. Sí, sí ha parado aquí todo, aquí se dan, no pasa nada. Ahí tienes que hacer esta pierna. Sí, 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 error. Sí, 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 todo. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y por qué arranca esto? ¿Para qué se van? Tira un poco más para adelante Tira un poco más para adelante ¿Y por qué? ¿Qué dice? Ah, hay algo aquí en la sombrita ¿Está bien? ¡Ah, esto lo miro!